Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un laca buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé, que me mueras de sed Yo esa vida la dejé Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido